Bueno chicos, no me esperaba que este iba a ser un vídeo que iba a tener tantas visitas y tanto tal En... ¿Cuántos meses? ¿Tres o cuatro meses? Y literalmente, es que fue hace cuatro meses cuando subió este vídeo Os voy a enseñar ahora ¿Qué pasó con el tifo animal que llegó a superar el vídeo de Brasil-España? Fijaos vosotros en un vídeo de tres meses a superar el de Brasil-España O sea, sois increíbles, brutales Hay gente que le pareció mal 24 personas Tal, pero bueno Es que pensar que si te ofrecen algo en un videojuego Por ejemplo, imagínate jugar al Ultimate Team con cartas y no te da las cartas Que las cartas no te las dan Dice, bueno, vamos a hacer un evento de cartas nuevas Todo muy bonito Todo muy decorado Pero no tienes cartas nuevas Es como que te quedas con una cara Pues esto es igual O sea, te ofrece Y... Un objeto de juego Una insignia para tu campo Es una mini tontería Pero es que verdad Es como que... Tronco, te... Te sientes que el juego está incompleto Te sientes que el juego está... Sumamente incompleto De decir, oye que... Bueno, te... Te damos... El FIFA El FIFA Pero no te damos los jugadores Para que puedas jugarlo Te quedas con uno de cara flipando Esto es igual Y... Te damos una parte del estadio Un tifo animado Que puedes meter cualquier cosa Lo puedes haber metido en Navidad Lo de... La lluvia O... Nieve O... O por ejemplo... Vídeos así... De unos... De un tifo moviendo los brazos Un objeto... Que puedes usar en el campo ¿Entiendes? Que... Pero es que... Mmm... Lo metes... Eh... Llevamos por lo menos cuatro meses Esperando... Espérate... Que me he equivocado de puta escena Perdón, perdón, perdón Eh... Me he equivocado ¿Entiendes? Pero... Por ejemplo... Que... Imagínate... Vamos a meternos aquí en el vídeo Te dicen... Oye... Que te vamos a dar tifos Para ponerle a la grada Por ejemplo... Este tifo Este tifo de esta chica Y que no lo puedes poner O bueno... O bueno... Te quedas con una cara... Que... Que... Que pa' que? Que pa' que me lo dan? Para... La cosa... La cosa es esa... Que... Por ejemplo... Te... Te dan a lo mejor... Para poner... Eh... Esto... Esto que es una mini tontería... Pero... Que tú no lo puedes poner en el campo... ¿Entiendes? Como que... Eh... Tengo un huequecito ahí... Para ponerlo... Pero no... Puedo ponerlo... Es que te quedas con una crítica... Pero te... O sea... Es tan difícil... En meter... Una actualización... Y tal... Pero bueno... O sea... O sea... Es como que... Eh... Vas a la escuela... A aprender... Pero no te dan... Las hojas... Que las tienes que... Eh... Que... Te dicen... Bueno... Eh... No puedes comprar libre del exterior... Y tampoco te lo damos a ti... Entonces... ¿Para qué? Yo cojo... Eh... Y vengo... ¿Entiendes? Pues esto es igual... El coleg... El juego... O sea... Es decir... Me dan... Material... Puedo poner en mi campo... Y yo no puedo ponerlo... Y tampoco... Digamos... Bueno... Si ca... Sacan de repente... Con el plus... Eh... Imagínate un pack de esto con el plus... Es decir... Eh... Bueno... Utilízalo... Te damos... Eh... Un sobre... Te... Estos normalillos... Te dan... Tifo especial PlayStation Plus... Pues este tipo de cosas... No... Que ellos dicen... A la toma por culo... Que... No pongas el tifo animado... Y ya está... Que... Te quedas ahí... Aguantado... Pues esto es lo mismo... Que pa' que... Pa' que lo ponen... Si no lo puedes... Puñeteramente usar... Y tampoco te lo dan... Es que no... Es que no... Es que no tiene mucho sentido... Chao... Pero bueno... Eh... Al fin y al cabo... Se ha hecho uno de los vídeos más populares... Eh... Hasta la fecha... Con 2600... Yo no me esperaba que lo iba a superar... Al Brasil-España... De hace 7 años... O sea... Aquí tenemos de 4... 5... Pero es que este es el vídeo más popular en 4 meses... Así que... Nos vemos chicos... Adiós... Adiós...